Tengo un año esperando aquí, estoy esperando que me salgan alas, estoy esperando que se abran las ventanas, estoy esperando que me alimenten y me traigan de beber, estoy esperando que sean las condiciones, estoy esperando. Hasta anoche descubrí que me salieron raíces, estas raíces me enaltecen ante la sociedad, es curioso, yo quería vivir y me salieron raíces, sigo esperando que me salgan alas.